Eh, vislumbramos en primer lugar dos caminos de apoyo, el apoyo a través del gobierno federal y el apoyo a través de los gobiernos estatales. Vamos a informar. Eh, trabajando a fondo con una gran coordinación y armonía con la Secretaría de Salud, ejecutamos cinco acciones de la mayor importancia. Primero, de la mano de muchas otras organizaciones participamos en la elaboración de la guía de la protección de la salud para las personas con discapacidad en el contexto del COVID. Segundo, hicimos una serie de alianzas con un número telefónico, el 800 Teletón, con la línea de vida y con el 911 para derivarnos llamadas relacionadas con la discapacidad. Tercero, trabajamos en concreto en otro documento con la Secretaría de Salud para una serie de materiales y recomendaciones para personas con autismo. Y, eh, siguiente punto, compartimos, eh, contenidos de telerehabilitación que hoy se muestran en la página del gobierno de la ciudad, del gobierno federal. Vamos a la siguiente lámina. Hubieron, eh, una anterior, por favor. Hubieron dos acciones. La primera, telerehabilitación. Eh, un servicio originalmente pensado para los pacientes, para esos más de 30 mil niños que atendemos en Teletón, pero que hoy ponemos a disposición gratuita de todo el país estos materiales en videos de telerehabilitación, dando y ofreciendo un servicio abierto a los casi seis millones de mexicanos con alguna discapacidad. Sabiendo que tenemos un grupo de especialistas, eh, en el ámbito médico, en el ámbito psicológico, evidentemente en el ámbito de la discapacidad, el autismo y el cáncer, y por iniciativa de todos ellos, es que desde los 24 centros Teletón, hoy 431 especialistas de la Fundación Teletón atienden las llamadas del público en general a través de la línea telefónica 800 Teletón.